¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en La Silla Rota. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter, arroba La Silla Rota y en Facebook, diagonal La Silla Rota. Y pues la información en redes sociales realmente ha girado en torno a un solo tema en México y es la captura del Chapo. Por ejemplo, hashtag Chapo Guzmán fue trending topic durante 12 horas, desde la aparición del primer tuit de la agencia AP, donde aseguraba que se había detenido a este importante capo, hasta la publicación del tuit confirmando la información oficial de Enrique Peña Nieto, que fue replicado 25 mil veces, esto es un hecho histórico en todos los tuits de Enrique Peña Nieto. También se coló por ahí algún hashtag, un poco de sátira, que fue el hashtag Pray for Chapo, hashtag Recemos por Chapo, donde la gente se burlaba de las condiciones en que fue presentado este importante capo, del bigote, del sobrepeso y la gente pues también lo utilizó para defenderlo, esto llamó un poco la atención de cómo la gente pues defendía la captura del Chapo. Otra información relacionada con el Chapo que sigue circulando hasta estas horas es las supuestas cuentas de los presuntos hijos del Chapo Guzmán, que son el arroba de Alfredo Guzmán, Iván Archibaldo y Giselle Guzmán, donde ellos se supone que dan esta advertencia y que tal cual dice, la era Guzmán apenas comienza y habría que esperar órdenes. Estas cuentas no son confirmadas, hay que tomar esta información con mucha cautela, es importante saber que las cuentas se pueden abrir con mails apócrifos y con cualquier nombre, no se puede dar como cierta esta información hasta que realmente pues sea confirmada incluso por las autoridades. Y pues los dejamos ya en la silla rota, no se veía que ya comenzamos y hoy está Manuel Granados, presidente de la Asamblea Legislativa del Instituto Federal, platicando con Roberto Roque. Ya iniciamos la silla rota. Muy buenas noches, como siempre, bienvenidos a la silla rota. Nos acompaña en esta oportunidad Manuel Granados, que es el presidente de la Asamblea Legislativa de la capital del país, el distrito federal, diputado asambleísta, muy bienvenido. Muy buenas noches, como siempre, a sus órdenes y a su audiencia. Para nosotros es muy importante tener el registro de lo que está pasando en la discusión sobre el tema de la despenalización o regulación en el consumo de marihuana en la capital del país. Hay entidades internacionales que consideran que una vez aprobado una mayor flexibilidad en la capital del país en el consumo de marihuana, esto tendrá un efecto cascada en muchos países, especialmente de América Latina. ¿Son ustedes conscientes de este efecto? Tenemos que precisar, en primer término, que el concepto de despenalización no es un término adecuado. La Ley General de Salud actualmente permite el consumo de diversas drogas. Hay una tabla en la Ley General en donde se establece el gramaje permitido para consumo personal, incluida la marihuana, que es actualmente de 5 gramos. Lo que se busca, o las iniciativas que se presentaron en la Asamblea Legislativa por parte del diputado Vidal Llerenas y la diputada Estela Damián, hablan de cambiar la política pública de atención a drogas, de atención justamente a la marihuana en el caso específico, para que no se criminalice. Entiendo que sea usted sensible, digamos, a que se manejen los términos adecuados, pero en la esencia es un concepto de, si es pertinente, digamos, por muchos motivos, algunos buenos, algunos malos, que se flexibilice, digamos, el consumo de marihuana en la capital del país. ¿Usted piensa que la marihuana es un ingrediente peligroso, digamos, para la vida del individuo, o piensa que puede flexibilizarse sin peligro para esta vida? Bueno, cambiar la política pública de descriminalizar el consumo, en el caso específico de marihuana, para pasar a una política de salud. Yo creo que en esta parte, cuando hay una percepción en el tema de tratamiento terapéutico, creo que puede dar resultados, tanto en la parte de prevención, como en la parte de seguimiento, a quienes son, abusan en el consumo de esta droga. Hay personalidades en todo el mundo, en México hay casi un lobby muy importante que reúne a notables, pero también tres expresidentes latinoamericanos, entre ellos el mexicano Ernesto Zedillo, formaron un comité convocado por Naciones Unidas, y una de las conclusiones de este comité es que la marihuana no es más peligrosa que el cigarro o el alcohol. ¿Usted coincide con este criterio? Bueno, incluso ya especialistas como el propio doctor Juan Ramón de la Fuente ha dejado muy claro que evidentemente el riesgo de drogas lícitas como el alcohol y el tabaco generan mayor daño a la salud y mayor número de muertes que propiamente el consumo de marihuana. Y vamos a hacer un breve corte, si me permite, vamos a empezar con este tema de interés muy importante. Seguimos con ustedes en un minuto más. Muchas gracias. Gracias.